Corral en esa época significa lo mismo que patio, es como un patio grande, un corral todavía aquí en La Mancha, un corral es un patio grande. Y entonces se empiezan a hacer toda una serie de compartimentos para asistir a las representaciones, las damas nobles, las personas más importantes, que son los aposentos, que son como pequeñas habitaciones a los laterales de ese espacio. Se construye, por supuesto, un tablado fijo, detrás del tablado una especie de escenario también ya fijo, que es el célebre escenario que tapa todo lo que es el vestuario, que son los balconcitos y las puertas para la escena. Y así empiezan en las principales ciudades españolas, pues a partir de 1560 empiezan a aparecer todos estos locales ya teatrales que permiten una cosa muy importante y es que permiten establecer lo que no pasaba en el mesón ni en la plaza pública, permiten establecer una taquilla y a partir de ahí todo el mundo que pasa al público que pasa al corral tiene que pagar una cantidad, tiene que pagar unas entradas y de esa cantidad que pagan los actores, ya las compañías, pueden vivir mejor, pueden profesionalizarse, que es una de las cuestiones muy importantes cuando se hacen los corrales de comedias, aparecen ya las compañías de actores profesionales y empiezan ya a dedicarse a lo que es específicamente el mundo del teatro. Gracias. Gracias.